Buda Siddhartha medita El palacio, en sombra, enseña abrumoso sus oros bruñidos. La cálida noche dormita sus tules entre las estrellas rojizas y azules. Lloran los chacales con junglas perdidos. En el estanque, lotos sangrientos, lirios de agua, palmas umbrías. En los jardines, altas palmeras se inclinan, lánguidas y severas, acompasando sus melodías. Dulces magnolias majestuosas dan su fragancia sobre las cosas. Noche de luna, raro consuelo. Arturo llora su luz de cielo. Flores divinas, piedras preciosas. Abríole la puerta de calma infinita. Después, esfumose, Siddhartha medita. Una voz celeste, suave musita. Tú eres el tatágata, puro, sin igual. En fondos dorados, entre rosas blancas, lució sus encantos, la diosa verdad. El iluminado quedose hierático, aspirando un triste perfume enigmático que emanaba lento de la eternidad. El cuerpo sin alma subió al aposento. Yasodhara y el niño dormían. Siddhartha sintió un agobio violento. Los corazones en sombras yacían. Grave palpitaba el firmamento. Se arrancó la flecha que le lanzó Mara. Traspasado, salió de la estancia. Dulce el corazón se durmía en la fragancia que la luz del cielo le dejara. Y marchó con el amor por los caminos. Y marchó a predicar con la bienaventuranza. Siddhartha solloza. El palacio lejano enseña entre sus ramas sus oros bruñidos. La cálida noche derrite sus tules entre las estrellas rojizas y azules. Lloran los chacales en junglas perdidos.